¿Qué es la presentación? 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 Por lo tanto, está muy bien y aparte es una forma de entrar en todo esto que está sonando ahora de internet de las cosas, la industria 4.0, todo ese tipo de cosas. Al final nos vamos a basar en esto. Vamos a basarnos en el open hardware, en un montón de cosas para que todo funcione conectado con nuestros RPS o conectado con lo que sea. ¿Qué es Arduino? Es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador, como podéis ver, y un entorno de desarrollo multiplataforma diseñado para facilitar el uso de la electrónica en productos multidisciplinarios. Es lo que os comentaba. Gracias a esta placa, los programadores, sabiendo un poco de fe, entramos y podemos programar casi un día, aprender a programar lo base de algo de electrónica. Esta placa es el Arduino Uno, es de los más extendidos, hay más versiones, pero bueno, es de los más extendidos y he de decir que no tiene Wi-Fi. Wi-Fi hay un shield que se le pone por encima, que los tiende con Wi-Fi. El problema de ese shield es que cuesta 80 euros, cuando la placa a lo mejor te cuesta 12. Solo para poder tener Wi-Fi en el Arduino Uno, pues tienes que gastar 62 euros en la placa, o 82 euros. Y bueno, ahora el Arduino sí que sacó nuevas versiones que ya tienen Wi-Fi incorporado. Entonces, cuando me planteé yo, bueno, lo del contexto, lo que os comentaba antes, el 4 de diciembre de 2015, la Audiencia Nacional obligó a todas las empresas a llevar control horario. A nosotros nos llegó la asesoría con un documento para rellenar a mano, y nosotros dijimos, va, lo hacemos en Odoo, con el estándar, dándole el botoncillo de entrar y salir, y ya está. Y aparte, como yo me estaba aficionando a este mundillo y empezando a meter, fue cuando dije, pues, también lo intento yo hacer en Arduino, que así también aprendo. Bueno, cuando puse la charla, todavía no fuera esto, fue antes del 5 del 4. El 5 del 4, el Tribunal Supremo, pues, volvió para atrás esta medida, ¿no? Creo que fue una protesta de Bankia, pero bueno, ahora mismo no es obligado, solo la gestión de las horas extraordinarias estas. Vale, claro, si tú buscas control de presencia Arduino o cosas de este estilo, esto es lo que encuentra todo el mundo. Encuentra un Arduino Uno, un SP8860 o algo así, me parece, que es una placa china que permite tener Wi-Fi, también tiene microcontrolador y todo el rollo, y es mucho más rápida que el Arduino, que el propio Arduino, y mucho más barata, y el típico lector de RFID con su llavero y su tarjeta de ejemplo. Vale, aparte, hay aquí un conversor de voltaje porque el Arduino funciona a 5, también tiene una entrada de 3,3, pero no es muy fiable, así que hay que usar la de 5, y con un conversor de voltaje llegamos a alimentar tanto el RFID como el ESP, si no lo estaríamos quemando, porque funcionan a 3,3. Bueno, esto fue el primer experimento y esto fue bastante complicado porque tenemos dos microcontroladores, tenemos que estar programando en los dos para en uno conectarnos contra el RFID y en el otro gestionar toda la parte de interconexión después con Odoo y demás, y de conexión con el ESP, y bueno, este fue el primer intento y este pues no conseguí hacer cosillas, pero no conseguí realmente lo que quería. Poco después descubrí esta placa, la no de CMU, versión 3, es la última que hay, y es igual que muy parecida al Arduino Uno, creo que tiene 3 o 4 pines menos, pero es muy parecida, pero ya trae Wi-Fi incorporado, es decir, si os fijáis aquí, bueno, se me ve el ratón, pero bueno, aquí lleva un ESP, como parecido a ese azul que veías, está en negro, pero realmente es una placa y lleva el ESP ya montado encima, por lo tanto, en este aparato estamos integrando todo lo que llevábamos antes y aparte no necesitamos el conversor de voltaje, porque funciona 3,3 por defecto y tolera los 5, por lo tanto, con esta placa nos estábamos saltando todo lo demás que vimos antes, excepto, claro, el lector de RFID. Aparte, aparte de ya unificarnos todo esto, si os fijáis aquí estoy comparando velocidades, esta placa funciona a 80 MHz comparada con el Arduino que funciona a 16, si usáis el mismo programa en las dos, se la come por completo, y es eso, pasa de 8 euros a 80 euros, y 8 euros ya lo estoy diciendo, mejor es un precio alto, que desde se encuentra es incluso más barato, 80 euros, claro, es lo que os comentaba, el Arduino Uno con la placa para tener Wi-Fi. Vale, y con esto sí que logré montar, esto sí que en cuanto me vino, porque yo compro estas cosas a China, las compro separadas, tengo que esperar siempre que me vengan, pero bueno, en cuanto me vino, la monté entre un viernes a la tarde y el sábado a la mañana, ya tenía el proyecto terminado, así dedicando, bueno, nosotros no trabajamos el viernes por la tarde, y os digo, es un proyecto que hice yo porque realmente me apetecía. Y vamos, la presentación después se publicará, si a alguien le interesa replicarlo, esto es un gráfico de Fritzing, que también está en el repositorio del proyecto, y es totalmente dinámico, aquí es una captura, pero vamos, es totalmente dinámico, y te indica cómo se llama cada pin, a qué va conectado y demás. Si os fijáis, simplemente RFID, el no DCMU, dos leds verde y rojo, por si es correcto o no la lectura de RFID, si la reconoció o no, y un buzzer, que vamos, es el típico que hace pitidos, en cualquier aparato electrónico que pita. Y después aquí un botoncillo, esto es un reset, como si fuera el reset de los routers, que metemos un boli o algo así, es un reset porque nos puede interesar en algún momento reiniciar y volver a configurar la Wi-Fi, volver a configurar la conexión do DUI y demás. Vale, ¿cómo funciona? Pues eso, como supondréis, más el yavero RFID, una tarjeta, el lector de RFID, el no DCMU, y esto fue, una vez ya tenía todo el código programado, en el no DCMU, yo estoy acostumbrado toda la vida a conectar modulo XMRPC y me puse a buscar una librería de XMRPC para el Arduino IDE, porque al final esta placa se programa igual que el propio Arduino, en el mismo entorno. Y no había, no había ninguna forma, ni JSON-RPC, ni tal. Solo había este protocolo, el MQTT, o mosquito, que es muy liviano y, bueno, es una especie de pool donde van a parar las peticiones y las lecturas y, pues, tienes clientes que están continuamente mirando a ver si en MQTT alguien pidió algo nuevo o envió algo nuevo, ¿no? Bueno, utilicé este CloudCMQTT, que es un servicio web, permitía, creo que, 10 conexiones gratis, fue porque en su momento estaba probando y tal, y fue el primero que me encontré y para probarlo rápido, pues, usé ese, pero realmente está basado en mosquito, utilizo mosquito, mosquito es open source, y nada, yo después en un servidor Linux nuestro, tengo un script, ese sí, XMRPC, que aparte tira de un cliente MQTT, se conecta al CloudMQTT, descarga al momento la petición y se conecta automáticamente a Odoo y registra qué tarjeta llegó. Y Odoo, si encuentra la tarjeta, responde al CloudCMQTT y luego a la no de CMU, indicando que es correcto, que no es correcto, y se enciende la luz verde o la luz roja y pita, si es correcto, si no, no pita, sin más. Vale, configuración. Hay un montón de librerías, muchísimas, si todas es open source, si todas en GHAF, hay un montón de código. Esta, en concreto, se llama Wi-Fi Manager. Aparte de instalar lo que es el código que necesitaba para MQTT o tal, instale esta librería, que me permite automáticamente, según enciendo el aparato, el aparato crea una Wi-Fi que se llama Autoconeta P, en esta URL 192.168.4.1, bueno, si lo hacemos como él, por ejemplo, no es el típico portal de conexión, le damos a configure Wi-Fi y nos aparecen todas las Wi-Fi que tenemos en ese momento visibles, por así decirlo. Clicamos en ella, nos arrastra para aquí el SI, el SSID, ponemos la contraseña y después, esto ya lo trae de base a la librería. Y después le puedes añadir parámetros y los parámetros le añadí la URL de Odoo, el puerto, el usuario y la contraseña. Es decir, datos que necesito para poderme crear la conexión que se me arrepece, ¿no? Vale, y ya en Odoo. En Odoo, al final, esto es instantáneo, aunque veáis que hace tres pasos, MQTT es súper liviano y lo hace al instante. O sea, no tarda ni de lejos, hay que se me arrepece o cualquiera cosa, lo puede decir cualquiera de ellos que fichen allí y al momento ya está pitando, por eso que no es instantáneo. Vale, después sí que hicimos un pequeño módulo que simplemente añade este medio de RFID y log RFID y va registrando todo paso de llavero y con qué tag de RFID viene. Porque la primera vez yo no sé qué tag tiene la tarjeta, así que la paso, me llega aquí, me da error, pero yo sé qué ID es, si se lo asocia un empleado. Y a partir de ahí ya se puede autenticar correctamente, ¿no? Así que el log me sirve para esto y aparte que tú también en las asistencias puedes cambiar tu horario para adecuarlo o tal, aquí no, esto no se puede tocar. Vale, os comentaba, en la ficha del propio empleado de DODU, simplemente añadía aquí tarjetas RFID, ponemos el código, copiamos, pegamos, el que ya teníamos, si le pongo una descripción, por si se quiere poner, pues esto es el llavero no sé qué, o es la tarjeta de no sé qué, si quisiéramos, no tiene mayor importancia. Y al final sacamos este informe, que no sé si se ve mucho, pero bueno, ese informe de, me parece que hace dos meses, de mi compañero Jesús, porque si os enseño el mío no sería tan puntual, pero bueno. Tenéis aquí fecha de entrada, fecha de salida, los sábados y los domingos se los salta, y los viernes, lo que hemos comentado, si lo trabajamos por la mañana, pues solo tiene una hora. Digamos, es un formato clavado al que nos dio la asesoría y es eso, simplemente es una forma de gestionar este tipo de cosas, control de presencia. Y este es el cacharro en cuestión, como os comentaba, es un prototipo y simplemente está ahí todo metido, dentro de esta caja, y no tiene tal. Y nada, yo os animo a cacharrear, también es por abrir un poco el topic, porque al final, si no es este año, dentro de dos, o dentro de tres, o dentro de cuatro, nos va a tocar integrarnos con Open Hardware, en Odoo, seguro, y igual que están, poco a poco, metiendo sus ERPs. Aquí tenéis documentación y código de la conexión. En este repositorio, que es el mío, está lo que es el código en C del node CMU, y la documentación de cómo conectarse, qué URL es la que hay que poner para llegar a poner el Wi-Fi, qué parámetros le hay que pasar, y los módulos de Odoo, que es básicamente el informe este que os enseñaba, y lo de los RFID. Este para que veáis, vale, está aquí, tiene el típico Redmi, como todos los que encontramos en OCA, y tenéis aquí todos los pasos de configuración. Este es el, aquí en DOC está el gráfico de Fritzing, que os estaba enseñando, por lo tanto, sería importarlo, y veis cómo son todas las conexiones, y aquí en Node CMU, es donde está el código de Arduino, y este es el script de Python, que se conecta a Odoo. Y nada más en el otro, pues nada, nosotros siempre publicamos todo, y siempre está como metido dentro de un build-out, y normalmente nos encontramos aquí en Proyectadons, metemos ahí los módulos personalizados. En este caso, bueno, es este, ATTENDANCE RFID y HR ATTENDANCE REPORT. Los otros dos, pues dos pequeñas cosas, tenemos un play y un stop en nuestras tareas, y no sé, el otro no me acuerdo exactamente. Pero bueno, dos pequeñas personalizaciones aparte, pero no tiene nada que ver con esto. Y nada más. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!